Dames y caballeros, abróchense en el cinturón, bienvenidos. A un viaje. Me dijo que no iba a jackear, que al novio va a respetar, pero casi siempre yo la veo. Así que ala, que ya guía, a mí ya yo conozco a tu máquina. En el hule yo la besé, quemo mi incentivo y me pongo en la pared. Y me dijo, papá, papá, tú eres lo que es conmigo, mami, yo lo sé. Tú lo que están buscando es que yo te dé. No le vacila conmigo, es que yo te dé. Oye, tú estás bailando de tuve de pancharro. A mí tú tienes sed, porque no tengo agua ni pa' bajarme las dos percosé. Él me lo puso en la boca, la vi entrar cantándose. Quiero verte borracha, agarra la moja de Rosé. Se quedó sin voz como José José. A ti está la madre. Papá, estrujarte con un papel de guarda. Con alguien la meta de narraba de correr. El propa de pegar junto al alquillo. Abróchese los cinturones. Ahora va el tiempo.